Inclant Tattoo te enseña cómo imprimir un estensil con la termocopiadora de tatuajes Ocer. Necesitas una computadora, tableta o teléfono con la aplicación Quick Stensil, papel carbono Ocer y termocopiadora Ocer. Preparación del papel carbono. Quitar la hoja amarilla con la ayuda de una regla. Retirar la hoja de protección. Apoye sobre los dos botones. Para abrir la tapa. Coloque el papel carbono en el centro de la termocopiadora. El botón verde indica que el papel ha sido colocado de manera adecuada. Conexión de la termocopiadora vía Bluetooth. Impresión del diseño. Termocopiadora Ocer disponible en el sitio de InclantTattoo.es. A un precio de 319 euros. Envío gratis en 48 horas. Servicio al cliente disponible de lunes a viernes. Hasta la próxima.